muy buenas a todos bienvenidos a nuestro canal de juvenil división de honor soy víctor ya pues me acompaña hoy marcos pérez qué tal marcos muy buenas víctor muy bien y tú pues muy bien estamos aquí que vamos a traernos un nuevo capítulo de una serie de vídeos que está gustando bastante está teniendo gran audiencia y parece que está gustando a nuestros espectadores que no es más que otro que el de talentos de la web fallo league hemos preparado una nueva edición tras una primera que hicimos en la fase de grupos otro que hicimos en anterior ronda de playoff que los dejamos seguramente por aquí para que los podáis revisar y bueno hemos elegido otro vídeo con nuevos dos cinco jugadores y que esta vez como explicamos también en anterior vídeo se trata de equipos que no disputaron la fase de del playoff sino que directamente quedan primeros de grupo y se salieron en el sorteo como primeros de grupo y que están ahora en la fase de octavos de final eso es bueno hay que recordar que en octavos de final tenemos tres representantes españoles que son atlético de madrid real madrid que se enfrentan entre ellos precisamente y sevilla que se enfrenta al psg de esto tendréis si no lo tenéis ya lo tendréis vídeos de esas previas de esos dos partidos que bueno el psg que tiene ya chavisimos que ya precisamente entró en otro de estos vídeos de talentos tiene alguno que otro mencionaremos en ese vídeo ya directamente y bueno pues dicho esto cinco talentos de hoy es una versión un poco más centrada en un país en concreto te diría porque hay muchos jugadores de ese país si no me equivoco tres de cinco son de ese mismo país no al final es que ha sido un poco complicado hemos elegido dos son dos son dos sí porque hemos tenido dudas hemos tenido dudas y hay dos de un mismo club eso es porque bueno ya lo comentaremos un club bastante interesante una buena cantera europea entonces yo creo que vamos a empezar por el primer país que es inglaterra eso es más concretamente eso es nos vamos a ir hasta liverpool para hablar de connor bradley que es el lateral derecho del año 2003 y con el que empezamos esta nueva serie de talentos pues un liverpool que quedó primero del grupo en el grupo que se encontraba el atlético de madrid en el sorteo le emparejó con el game así que una buena eliminatoria de octavos y bueno que tiene sus filas a connor bradley que bueno lo hemos elegido también nos hemos decantado un poco porque es internacional con irlanda del norte si tres partidos lleva jugados ya con irlanda del norte bueno hay que recordar que el liverpool no sin cierta polémica porque ya sabemos lo que pasó en el sorteo se medirá el game aunque el rival que le había tocado en principio era el atlético de madrid bueno llegó en el año 2020 el lateral derecho al conjunto inglés procedente del rangers del conjunto escocés donde había sido extremo derecho porque bueno hay que también un poco matizar su posición es lateral pero también ha jugado como extremo puede actuar ahí un poco jugador de banda también puede ser carrilero se puede mover por toda por todo ese flanco derecho de la banda del liverpool bueno ha debutado en champions de hecho jugó unos minutillos no muchos creo que salió minuto 93 o así contra contra el milán en la carlin cap ha jugado tres partidos y la feca ha jugado los 90 minutos ante el sesbury dio una asistencia de hecho en ese partido sí y efectivamente en judy la jugaba a los cinco los cinco primeros menos ese último y convocado con el primer equipo se perdió luego contra el milán ya el liverpool que quedaba primero de grupo y bueno es una jornada de juveniles del liverpool que tiene algún nombre más a destacar ya nos hemos quedado con braly por lo que hemos dicho no es así internacional con irlanda del norte pues nos ha parecido bastante interesante y hablamos de un jugador que bueno que parece que tiene un futuro bastante brillante es un lateral muy potente protege mucho el balón con el cuerpo es verdad que si le ves jugar tiene movimientos un poco raros es un poco tosco quizá digamos en algunos aspectos hombres por comparación aunque es verdad que juega en el otro lado se le puede comparar un poco con gareth bale porque tiene ese recorrido puede ser lateral extremo tiene potencia tiene buen disparo tiene llegada tiene buen centro hombre sabiendo mucho las distancias evidentemente porque todavía le queda mucho por delante a connor pero es ese tipo de jugador al final en el liverpool como has dicho tú hemos tenido ciertas dudas porque si quieres mencionamos a los que íbamos si si quieres si otro día nos da por hacer otra edición o por si que ha eliminado el liverpool ya por mencionarlo si quieres bueno si no me equivoco era el guardameta davis sin harvey davis harvey davis que jugó los tres primeros partidos de la yulí y dejó grandes grandes selecciones ante el atlético precisamente sí y el otro que a mí me gustó mucho era max wallman sí delantero también media punta que lleva unos unos cuantos goles de hecho precisamente debutó el mismo que conor brand en champions y a ver el liverpool de esta hornada que son todos del año 2003 el más destacado sin duda es harvey elliot que está ya con el primer equipo que está ya prácticamente incluso siendo titular que está con mucha continuidad y club está confiando en él pero pues este jugador sabemos que la youth league no la va a jugar porque está ya en dinámica de champions y es donde bueno ya pues mira directamente al primer equipo pues si te parece ya hemos repasado un poco al liverpool es el libro que le enfrenta alguien y nos vemos en inglaterra para cambiar el liverpool manchester y hablar de un jugador esta vez del 2002 sí pero que yo creo que de los que hemos elegido a nivel pues de importancia en cuanto a presión con el primer equipo quizás sea el que más que es anthony el anga el sueco del manchester united delantero que puede desenvolverse en las tres posiciones de arriba y que como hemos dicho está jugando ahora está siendo muy habitual verle en el primer equipo pues sobre todo desde la llegada no al banquillo de ralph ranking entró en convocatoria debutó también en champion ha notado ya algún gol en premier debutó la temporada en la temporada pasada sustituyendo a marco rafford a los 66 minutos en el encuentro contra el leicester en la última jornada fue titular y anotó un gol este año fue ocho partidos jugador bastante interesante que en youth league sólo ha jugado dos partidos es verdad uno contra el villarreal sí decisivo sí decisivo también con la entrada de magnil arriba se entiende muy bien dio la primera asistencia para remontar ese partido y bueno yo creo que a lo mejor es un poco complicado mojarse yo creo que sí viendo que al final la ayudle que es un torneo importante pero si sigue en por calendario si coincide y si sigue siendo residual en el primer equipo a lo mejor contra el bolsa dormú no le veremos pero hay que saber gente hay que recordar que no hay champions en la misma semana en la que youth league entonces yo creo que sí que estará como has dicho tú quizás sea el más mediático de todos los que vamos a mencionar del de los cinco de hecho tuvo hay un episodio que yo creo que podemos también tratar falló un penalti decisivo que eliminó quedó eliminado si no me equivoco con el contra el middle es verdad el united en copa falló ese penalti cristiano pues fue ahí a consolarle pero es verdad que tuvo hay una cierta polémica que hemos estado viendo el vídeo que es que a ver lo que se dijo en twitter es que cristiano ronaldo le escupió lo que pasa es que cristiano venía de aquí de repente hace así va a escupir ya tiene la decisión tomada de voy a escupir se encuentra aquí con el angue directamente escupe parece que le escupe además a menos yo creo que es sin intención ningún a mí me parece muy raro que haga ese gesto con un jugador joven ya cristiano no es el de antiguamente que se podía discutir estos gestos feos porque teniendo en cuenta el día que falla el penalti ronaldo fue el primero a conservar o sea que y escupir un compañero o sea aunque sea joven me refiero que te ha cuarenta años compañeros es un partido encima creo que no me gusta es que sea un poco el nombre de los dos al final si tú quieres información sobre este juego lo primero que sale es el vídeo y es como un poco meter cierta polémica en un vestuario como el de manchester ya tiene suficiente con lo que hay está sacado de contexto y yo creo que es sin ninguna intención pero que simplemente tiene la mala suerte de que va a escupir y le da el anga o sea no tiene no tiene otra es un jugador que bueno que de las tres posiciones que han mencionado tú que juega como delantero en las dos bandas también donde más le vemos es en extremo que posición esté muy izquierdo aunque es diestro porque hace la clásica de ir metiéndose hacia adentro para buscar el disparo bueno está jugando con la sub 21 de suecia y de hecho bueno participó en la clasificación para el europeo con seis goles en siete partidos tiene mucho gol que es quizá la característica que tiene positiva y tiene esa potencia y siempre lo busca pero para mí es quizá un pelín individualista sí yo creo que también pero bueno como dices tú tiene mucho gol en la temporada en su 23 ha notado también cuatro goles o sea que al final yo creo que es lo que ha visto un poco el técnico de los red devils para para contar con él en el primer equipo sí y al final claro el primer equipo greenwood yo creo que ya evidentemente no va a volver a jugar entonces ya tienes esa posición en la que el anga pues puede ir entrando poco a poco y ser como la bueno la futura promesa del united que está ya llegando al primer equipo así es y ahora sí que nos vamos a cambiar de país y nos vamos a ir a un club en concreto el benfica donde yo creo que no nos ha costado elegir dos pero como podemos haber cogido estos dos otro vídeo podemos elegir otros dos hay muchos nombres en la cantera del club lisboeta en este caso vamos a hablar al principio de nuno felix que es el centrocampista defensivo del año 2004 y que bueno indiscutible en el centro del campo del del equipo luso encargado equilibrar un poco con y sin balón al al benfica con muy buena capacidad para ir jugando por bajo incluso bajo presión buen posicionamiento yo creo que se puede meter ambientes centrales si no es que algún día tiene que jugar ahí o sea un jugador bastante interesante que a mí personalmente me gustó mucho en el último partido contra el dinamo de kiev ese partido que tenían que bueno quien ganara quedaba primero y yo creo que estuvo bastante acertado pues tanto en el corte llevando la batuta del equipo y un jugador bastante interesante que a lo mejor le vemos dentro de poco ya llegando en el filial creo que no ha debutado sí sí ha debutado sí vale pues en el final sí pero a lo mejor dentro de poco 2004 le podemos ver más arriba si no confundir con hugo feliz porque este es nuno feliz con doble n hugo feliz que quizá puede ser más mediático también como he dicho con el anga porque es el hermano de joao feliz en este caso nos quedamos con uno hugo es extremo en uno es pues eso medio centro posicional es el 6 habitual de este benfica y yo creo que a pesar de ser de 2004 digamos que es un poco el líder del equipo porque es el que maneja no el que lleva el ritmo del partido sobre todo eso que destacas tú que se mete entre centrales para sacar el balón que también puede jugar ahí o sea que es un jugador muy completo además un jugador también bastante fuerte y bueno seis partidos a jugar la juve en todos y bueno yo creo que le veremos seguro contra contra el midgillan si es eliminatoria y muy bonita y encima jugar en dinamarca puede estar más abierta de lo que parece por los nombres de ambos equipos tiene el benfica mucho nivel pero ojo no se quede fuera con el midgillan porque ya hemos dicho que es un equipo bastante complicado con la sub 18 de portugal ha dejado buenos encuentros y bueno pues al final el benfica la cantera es uno de los grandes valores que tiene todo el fútbol portugués la cantera del benfica y bueno esperemos a ver cómo le van uno en su carrera por portugal de momento potencial tiene y no es el único y no es el único porque su compatriota martín neto es el otro que hemos elegido del benfica con bueno no comparten por el final no no es medio centro defensivo martín como más adelantado pero es un poco yo creo que la columna vertebral de este benfica si para la gente que no la conozca no no es el 6 y martín es el 8 el 8 y esto es más corpulento es más alto es un jugador que bueno ha dejado grandes goles ha metido dos goles los dos al barça pero para mí de los mejores de la competición un golazo desde los 25 30 metros le pegó y bueno pues que eso que al final el benfica que está destacando mucho hace tiempo con gran progresión en la cantera este talento este talentoso centrocampista que está acá por su buen trato de balón también caída para romper líneas y dar visión de juego pues yo creo que que otro de los que al final también puede ir para arriba creo que firmó su contrato profesional con 16 años si no me equivoco y bueno se fijó en el en el equipo en el en el filial luso este sí que ha jugado 21 partidos todos los goles hace si quieres se está viendo más más arriba si tiene más recorrido a ver no no se suele quedar más atrás martín es interior habitualmente aunque también puede jugar pues eso el doble pivote los dos ahí juntos y sobre todo a ver tiene muy buen disparo tiene buena visión tiene buen recorrido entre entre líneas y bueno también veremos un poco su crecimiento si hay que elegir entre uno y otro quizá yo me quede con uno que martín puede ser un poco más vistoso digamos aunque en uno creo que más completo pero los dos formando el medio centro o medio campo del del benfica me parece de los mejores las mejores combinaciones te diría entre dos jugadores en el ayude si pues nada estos son los dos que hemos elegido el benfica si el benfica pues avanza rondas contra el migilio a mejor se puede sacar alguno más por ahí del frente de ataque si incluso atrás atrás tiene también muy completo de este este equipo luso y allá nos vamos con el último talento de hoy de los que vamos a destacar más que nosotros que lucas walner ojo porque ya hablamos de él yo creo que los dos en el sur día lo elegiste tú en el 11 y me lo vendiste muy bien lo elegimos en el 11 de la fase grupos también tenéis el vídeo en el canal por si queréis echarle un repaso y nada un central zurdo de gran envergadura que destaca por los años de balón con un buen juego aéreo rápido en los en los cortes es capaz de romper líneas en conducción filtrar buenos pases yo creo que un central del 2003 también con muy buena proyección y que bueno yo lo veo muy serio y que puede puede sonar para según grande de europa dentro de poco al final salburgo sigue sacando año tras año jugadores muy interesantes te voy a decir una cosa hace dos años la última yudle que se jugó la pareja de delanteros del salzburgo era a damu y a de jemi a de jemi va a ser jugador que va a costar 100 millones ya te lo digo yo y a damu le marcó el otro día al bayers sí o sea que es que estos jugadores del salzburgo que parece que ahora son menos conocidos en unos años van a tener un cartel tremendo bueno y además como comentaba de jemi que sonó en ese pasado mercado invierno para irse incluso al barça sonó bastante fuerte el barça tiene ese dinero ahora mismo claro es que todo dicho 100 pero yo creo que el dormund creo que creo que lo tenía medio hecho con el dormund es que ya tenía medio hecho con el domingo 40 y el domingo es el tipo que lo compra por 40 y luego lo vende por los 100 que tú dices es caso parecido al que puede pasar como tal cual porque luego lo compró del salzburgo ahora yo creo que le va a vender y en su lugar va a coger a de jemi también del salzburgo en lo mismo así que bueno es verdad que walner juega como central que no tiene nada que ver con lo que estamos comentando que son jugadores de ataque pero sí para un poco poner en perspectiva lo que va sacando el salzburgo que tiene una de las mejores canteras de europa de verdad que tiene detrás el grupo red bull que eso pues te da bastante es una pequeña ayuda que te puede te puede dar pero bueno en caso de lucas ha jugado cinco partidos en esta jutle ha disputado todos los minutos de estos cinco partidos anotó un gol y bueno la próxima eliminatoria el salzburgo hay que recordar que juega con el zilina es verdad que el zilina juega en casa si no me equivoco en eslovaquia que eso hace que se iguale un pelín más porque si no yo creo que el salzburgo era bastante favorito y también hay que decir que lucas juega en el filial del salzburgo que ya lo hemos mencionado algún que otro vídeo pero el final del salzburgo es el differing no es el salzburgo ben y cosas así al salzburgo 2 sino que es otro nombre de equipo eso es además lucas es el capitán del filial ha jugado 12 partidos renovó en diciembre hace bien poquito hasta 2025 contrato ya profesional y bueno pues si sigue sacando año tras año talentos como este pues le veremos el primer equipo y como he dicho antes a mejor dentro de poco abandonan la disciplina del conjunto austríaco sino antes yo creo que llegar lejos incluso opciones de repetir repetir título como si en 2017 si ya lo consiguieron y de lucas no me extraña que sea el capitán en el differing lo es ya en el equipo en el en la youth league porque es que es un juego que tiene una personalidad tremenda y para mí lo más importante de lucas es el liderazgo es capaz de mover al equipo desde atrás saber cómo dirigir tener esa garra para llevar el equipo para adelante si va perdiendo y es lo que más destaco entonces yo creo que con la calidad que tiene la personalidad que tiene es un juego que va a llegar muy lejos y estoy seguro de que algún club va a apostar por él sino el salzburgo que yo creo que el año que viene ya en el primer equipo estará y de hecho bueno con la sub 21 de austria está y siendo convocado así que va digamos un paso por encima del resto eso es pues nada estos son los cinco talentos hemos dejado algún nombre más como pista como dato y bueno pues si la próxima ronda de cuartos vemos que todavía siguen avanzando equipos de los que no hemos hablado ciertos jugadores que también nos puedes ir comentando por él por la barra de comentarios y por nuestras redes pues haremos algún otro otro capítulo de talento de la yu si además como vamos a tener sí o sí un equipo español es mínimo porque el que se clasifica de madrid-atleti pues veremos a ver a qué equipo recibe si recibo en extranjero podemos hablar si si no me equivoco al Real Madrid o Atlético le tocaría viajar a Manchester o a Dortmund porque ya el soltero que lo estuvimos haciendo en directo ya hicieron hasta la hasta la final en Neon todos los emparejamientos todos los cruces si se da el caso podría haber una semifinal española si era lo máximo los tres españoles por el mismo lado del cuadro pero bueno veremos también la otra parte del cuadro también está interesante no para comentar ahí que jugadores hay para ir sacando más más talentos por ahí que no lo podéis dejar en comentarios como como hemos dicho algún jugador que le estéis viendo que esté destacando y que no hayamos nombrado hasta entonces pues lo podemos dejar para el siguiente vídeo y bueno semana de youth league semana interesante semana de youth league y no se olviden de darle a like comentar suscribirse y todas esas cosas seguirnos en todas las redes en tweets que hacemos muchos directos últimamente estamos a tope en twitter en instagram si es darle un botón si realmente no hay que pagar nada así que ya está bueno nos vemos próximamente habrá muchos más vídeos de youth league habrá muchos más vídeos de un montón de cosas como siempre y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima